con el habitado de Ryan Gosling. ¿Qué pasó? Esta semana fuimos testigos en punto de las 5 y media de la mañana de las nominaciones a las diferentes categorías de los premios de la Academia del 2023 que van a ser premiados en el 2024. Y bueno, la gran sorpresa fue que Barbie recibió creo que 8 nominaciones. También estuvo por ahí Oppenheimer que recibió creo que 12 nominaciones o 13 nominaciones, un número muy, muy alto. Pero la sorpresa de todos, no mía, fue que nominaron tanto a América Ferreira como Mejor Actriz de Reparto por Barbie, a Ryan Gosling como Mejor Actor de Reparto por Barbie, pero las dos grandes ausentes en la categoría como Mejor Actriz y Mejor Director fue Greta, la directora, y Margot Robbie como Mejor Actriz. Entonces todo el mundo pegó el grito en el cielo que como era posible y Ryan Gosling lanzó un comunicado de que estaban pues muy, que era como un sabor agridulce el estar nominado, pero no hay un Ken sin una Barbie y estaba diciendo que no le parecía justo que no estuviera nominada Greta por la película como directora y Margot Robbie como Barbie. Ay, ¿de qué nominaron a Barbie? ¿Su papel? Por dos, amiga. La verdad, perdón, se me salió muy de forma, ¿verdad? Por dos. No, es que, digo, no fue una película que realmente nos haya movido tanto y... Bueno, pero a lo mejor no fue una gran película, pero las actuaciones de Margot se me hicieron muy buenas. Digo, no guau, pero sí estaban decentes. Pues aparte la fotografía estaba muy buena. Tú lo dijiste, no estaba guau, estaba decente. Los premios de la Academia premian a lo mejor. No es cierto. A lo guau. Todo está comprado. ¿Comprado de qué? No es cierto. ¿Tienes pruebas o nomás estás hablando para darme la contra? Todo está comprado. Aquí traigo los tickets. Ah, bueno, pues ahora. Aquí traigo un ticket donde dice compré el premio. Pues ahí está. Ahí está. Yo lo recuerdo chiquito. Sí, ese es el punto. Digo, para mí realmente Barbie fue una película que me dejó a deber muchísimo o tal vez iba con otra mentalidad de nostalgia, de ver lo tierno, de ver lo hermoso. Se tocó un tema que al final no se desmenuzó como se debería, no concluyó. Yo la verdad no entiendo ni por qué estuvo tan premiado. Pues la taquilla yo entiendo perfectamente porque fue una mercadotecnia increíble. Todos fuimos por lo mismo. Exactamente, cómo iban las mismas vestidas, las mamás de color rosa, sus vestuarios y demás. Sin embargo, una buena película no fue y es la crítica que hemos tenido desde el momento. Es que al final de cuentas, bueno, yo siento que en la actualidad, me va a decir Popin, se premia a lo mejor y todo el rollo, pero siento que hoy se basan todos los premios en la popularidad de las cosas. Lo podemos ver en la música, por ejemplo. A lo mejor no es música muy padre que digamos, pero como es muy escuchada en las plataformas, pues las nominan y les dan premio y todo. Sí, pero no hay que confundir que los premios de la academia o los Óscares premian lo mejor de lo mejor del séptimo arte. No premian lo más popular. Para lo más popular, ahí está MTV Movie Awards o los American Music Awards que premian lo mejor de la música. Los Billboard que premian lo más sonado en música, los Grammys que son los premios de la academia de grabación y los Latin Grammy que de la grabación latina premian lo mejor de lo mejor. Que los reggaetoneros estaban enojados porque no recibían Grammys, pero los invitaban a que cantaran y decían, oye, ¿me invitas a que cante? Los Globos de Oro, no sé si este año o el pasado, incluyeron la categoría de logro en taquilla y ahí sí lo ganó Barbie. Entonces, tú no puedes nominar lo mejor solo por algo es taquillero. Imagínate que nominen al Óscar las películas de Rápido y Furioso porque son taquilleras. Ay, no. Ay, no. O sea, pues claro que no, eso es desproporcionar. No, ya vendí. Acabo de ver la última y eso de que vayan a la luna en un suruno. Entiendo perfectamente que las películas que dejan el dinero y las películas que generan, sí, son las películas tipos blockbuster y todo ese que jalan un montón de personas, pero eso no es lo mejor. Pero hay una categoría, ¿no? Hay una categoría y la verdad, yo estoy sorprendidísimo. O de plano no hubo grandes películas este año. No, no hubo. Que Oppenheimer, que no me parece la mejor película del mundo, tratar de romantizar un hecho histórico que acabó con dos ciudades para acabar la guerra mundial que es la creación de la bomba atómica, romantizar todo ese tipo de situación y sacar como héroe otra vez a Estados Unidos, me parece absurdo, y una película que quiere hablar del feminismo con muñecas, cosificando a una mujer. No, y que ni siquiera lo desmembran. Ni siquiera lo aterriza. Nada. Y estandarizando. O sea, no, a mí, yo estoy decepcionado. Yo cuando me dijeron que Greta iba a dirigir esta película, va, de la directora de Mujercitas, de la directora de Lady Bird. Sí, esperaba mucho. Dije yo, y de hecho creo que lo comenté aquí, voy a ir a ver la película solo porque Greta la va a dirigir, después de haber dirigido Mujercitas, nominada al Oscar, después de haber dirigido Lady Bird, que la nominaron como mejor directora en su momento, dije yo, órale, voy a ir a verla. Y cuando la estaba viendo decía yo, Dios mío, qué diablos, me lo merezco. Me lo merezco. Yo lo busqué y lo encontré. Y entiendo la nostalgia, entiendo perfectamente la nostalgia. Yo no crecí con las muñecas Barbie, pero mis hermanas, mis tres hermanas sí, pues. Barbie fueron parte de mi vida, no indirectamente, pero a escondidas jugaba con ellas. Ah, no es cierto. Pero seamos honestos, o sea, el mundo necesita películas feministas. Sí, el mundo no necesita películas de juguetes para que nos enseñen el feminismo. Creo yo, no sé, no sé ustedes. Lo único que le agradezco a esa película es el diseño de arte, todo lo que hicieron de los escenarios. Padrísimo. Y todo estuvo padrísimo. Más bien la mercadotecnia. Es lo que les decía, la fotografía y eso estaba muy padre. Todo eso sí lo agradezco muchísimo porque sí tocó la fibra del corazón de toda la gente así de, ay, la casita, ay, esto. Usó la nostalgia, como lo han comentado desde un inicio. Usó mucho la nostalgia, pero como así películas que merezcan aquellos galardones y eso. Al que él lo dejaron como, ay, no, ay, no, no, no. Como un hombre misógico. Ay, no, no, como nada, como nada. Y como nada, como el accesorio de. Pobre, no. Sí, no, no, no. No, súper. Era la manera correcta.